Que tal amigos, gracias por estarme regalando de tu tiempo, mi nombre es Jerry y espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud, hoy voy a estar jugando un poco de Code Vein, si tienes alguna pregunta, petición o quizás algún juego que quisieras ver en particular, por favor házmelo saber en los comentarios y como siempre si pudieras apoyar mi canal con darme un like y el que te suscribas, yo te lo agradecería de gran manera, pero bueno entonces sin tardar nomás acompáñame. Lo siguiente objetivo dice, investiga la estatua de la diosa en las ruinas de la vieja ciudad, ok, 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 vamos a ir a las, tengo que ir a The Old City Ruins y buscar la estatua, perfecto. Tiene algo suave este juego la verdad, se me había olvidado que este era otro, que había salido por completo este juego, estaba pensando en los juegos Souls, que más me han gustado y se me olvidó este por completo, pero me recuerdo que cuando lo empecé a jugar de lleno, tenía varias cosas que me agradaron. Ok, 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 ok. Ok, 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 vamos en busca de esa estatua. ¿Tienes todo? Rubens City Center, ok ¿Para dónde está la estatua? Oh, aquí estamos a hablar de este cuate Acabar con un monstruo de esa manera, ¡qué increíble! Se me ha olvidado tanto Todo lo que me pasó está borroso La última cosa que recuerdo es la ciudad cayendo, dice Y todos esos horrores apareciendo Sí Esos grandísimos, horribles horrores Destruyeron mi casa Si regreso, tal vez me recuerde más De igual manera Gracias por salvarme Ah, qué buena onda ¿Ya no voy a decir nada? Ok, ok, ya no estoy diciendo nada nuevo Tengo que recordarme cómo jugar este juego Tengo ratos de no jugarlo Se ve mucho mejor de lo que lo recuerdo Oh ¿Lista? Es mía, es cabrona Bien hecho, mía Es rápida Oh Ay, cabrón No pude Lo mató muy rápido Uh, una espada Sunset Sword ¿Qué hubo? Ay, cabrón Uy, bloquea Bloquea, bloquea Bien, bien Bien hecho Wow Es lo malo De las armas que sean tan grandes Que tardan tiempo En dar el golpe Pero cuando dan el golpe Qué buen golpe dan Ok Todo esto va a desaparecer un día también Dice Ah, cabrón Oh, ya te dije Wow Qué bestia mía Lo desapareció Vean, vean, vean What? Uh Y tiene escudo este cuate Oh Hay dos, hay dos Ay Tranquila mía Oh Acabo Wow Mía acaba con toditos No me gustan espacios Eh Espacios angostos Como este Dice Con mía No me tengo que preocuparla ¿Verdad? Ahí está Vete mía Jeje No podemos subir acá ¿Verdad? No Me pregunto en qué están trabajando ¡Ay, cabrón! ¿En qué están trabajando los...? Ah, cabrón Quiero 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 sacarle sangre Los mata demasiado rápido Y no me da chance De sacarse Hay demasiados enemigos Dice Hay que tener con cuidado Dice Oh, ya está Ok Ah, será ya el parque Yo creo que ese es el parque al que debemos ir Uh, hay un montón de enemigos No te vas a resbalar Dice Vente mía Espérame Me voy a dar Me daré Ah, cabrón Los cuates con escudo aguantan mucho más ¡Ay! ¡Yeah! Uh, esos pasos son bien Pesados Uh, ya te vi Ok, mía Espérame Me voy a dar Un poquito más de ¿Qué es lo que hace esta? Acá se me olvida Vamos a ver Ahora sí, vía ¡Vente! ¡Wow! 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 Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Vamos a Ah, no, no es enemigo Ok Vamos a ver qué dice En el parque Ah, hay un lost grandote Dice Ok Vamos a descansar Un rapidito Bien, bien, bien Ok Ok, continuemos Hacia el parque ¡Vamos acá! Há ¿Nada? Nada más en el pasado me dio algo, me imagino. ¿Vemos un missile arriba de nosotros, verdad? ¿No podemos hacerle nada desde acá? Wow, cómo se está moviendo de raro el juego. Ahora sí, papá. ¡Dales, dales! Ah, yo le quería hacer el ataque y luego se lo volteó. Wow, qué suave esa herramienta que... Ese arma que tiene, que es su cola, la cola del traje, que es suave, como un escorpión. Ok, vamos para el otro lado. Mía. Tienes que utilizar todas las herramientas que tienes, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cómo creyó eso? ¿Cómo le haremos para llegar ahí? Esa peleita va a estar buena. Ah, aquí había algo. Ok. Uh. Uh, no sé si lanzarme... Quiero llamar aunque sea uno. No quiero que mía se les lance. Um. Vivifire, no es. Hay que concentrado de... ¿Qué es esto? ¿Este dinero? Oh, no, no, no. Es lo que ocupamos para nuestras... Ah, ok, ok. Oh, ¿tienen pistola? Ven, 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 ven. Uh. Ven, mía, ven. Oh, la verdad es que viene por mí. Ya estuvo. Oh. Oh. Ahí quedó, mía. Ahí quedó, bien hecho. Aquí vamos a cambiar de arma. Dale, mía. Ah, cabrón. Vente, mía. Uh. Uh. Uh, una bayoneta. Vamos a explorar. Estamos buscando la estatua, dijo. La estatua de la diosa. Oh, para llegar a esa parte tenemos que darle la vuelta hasta allá. Oh. Pero parece que nunca abrí el atajo que está ahí. Mira todos esos edificios caídos. Sí, sí, sí. Se ven increíble. Esto se ve un poquito como el... ¡Ay, padre! El diseño de... De... Gracias. Gracias, dice. El diseño de... El diseño de... Normalmente no se corta aquí. ¡Ay! ¡Ay, cabrón! De The Evil Within. ¡No, no, no, no! No, no, no. Debo me cry. ¡No pares, mía! ¡Ay! Bien, 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 mía. Bien, bien, bien. Ok. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Ay, cabrón! ¡Pero dales! ¡Dales! ¡Uuuh! Otra gran bestia de Akeas. Oh, es que le doy... Le doy fuego a la de ella también. Por eso dice Thanks. ¡Ay! ¡Dale vueltas! ¡Dale vueltas! ¡Dale vueltas! ¡Uuuh! ¡Ay, cabrón! ¡Uy! ¿Cómo le hago para que mía me dé vida? ¿O será que solo cuando me puede revivir es que me...? No es vida en realidad, sino que me revive. ¡Wow! Bueno, la verdad, hasta ahora como pareja mía yo creo que es una de las mejores. Pero es... Es súper... Es... Es de las más fuertes. Ok. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué trompado me dio! ¡Ay, ay, ay! Voy a oler. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Casi me mata. Este era el parque que no, dice. Me imagino que este parque era tan bonito de antes, dice. ¡Qué triste! La estatua de la Dios, ando buscando. ¡Oh, que hay un misil. ¡Oh, qué buenísima banda! ¡Vamos a descansar! Estamos buscando la estatua de la diosa, dicen. A ver, a ver... No veo ninguna estatua por acá. Tal vez allá cuando... Allá donde está... Creo que cuando peleamos con el... El jefe de este mundo. ¡Oh, men! Esta parte no era nada fácil. Bien, bien, bien. Lo bueno es que mi espada los hace stun. ¡Oh, men! Vamos a tener que ir a trompear a esta gordita. Y ahí está. Ahora sí estamos listos, dice. ¡Vente, mía! ¡Venga! ¡No puedo ver! Bueno, es increíble cuánto los buffs hacen de daño extra. Los encantos que les ponemos, que me pongo en el arma, hacen una gran diferencia. ¡Vente, mía! Ese cocoon está bastante bonito cuando lo ves en realidad bien. Cuando lo ves de cerca. Pero, ¿dónde está la estatua entonces? La estatua de la diosa. ¿Dónde fregados está? ¡Qué lástima que no hay un mapa más grande. Que no puedo ver en ese mapa más grande. Yo creo que me voy a teleportar hacia el siguiente porque... No veo para dónde darle. ¿Saben qué? Vamos a chequear aquí rapidito, pues. En el área rápido. Aunque yo creo que no es para acá. Yo creo que es entonces para el otro lado. Me recuerdo que acá fue donde encontramos a unos queriendo atacar a una mujer. Y nosotros la rescatamos a la muchacha. Y luego ella... No confiaba en otros porque también somos vampiros. Ok, vamos a viajar entonces. Pero la estatua en el parque, decía. Y este es el parque. Bien, ok. No encontraba para dónde darle. Me perdí porque... O sea, no encontraba nada nuevo. Y le busqué. Y dice que de aquí... Que viajara a este meso. Y que a la derecha va a estar la escalera. Y ya la vi la escalera. ¡Wow! No puedo creer que se me pasó. ¡Hijos de su mamá! Sí, ahora me dice. ¡Ay, qué curioso que le ha pasado! No me dijo. Ok, ok. Vamos a ver dónde está la estatua. ¡Ay, ahí está la estatua! ¡Ay! ¡Wow! No puedo creer que se me pasó así. Bien. Ok. ¡Ah, qué buenísima onda! Acá estamos ya. ¡Ah! No sólo no. Ni nada solo, ¿toko? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! Cada río que hemos encontrado nos ha traído hasta acá Anda, entremos, dice El centro no puede estar tan lejos ¿Cómo? ¿De dónde sale todo? ¿Cada spring? Spring no es un río, es como un Una Un riachuelo, algo chiquito, un río chiquito Básicamente A spring No me empujes o nada, dice Ok, encontramos ¿De dónde sale todo? El source es De donde nace Lo más pronto que podamos, dice Aquí nunca he estado Lo bueno es que traigo a mí, a mí es cabrona Uh, hoy pensé que vi algo Saben que también debería tener un Un arma que dispare Como una bayoneta No creo que hemos estado ahí arriba, dice Yo voy a estar ahí Ya me lo llego, dice Wow ¿Qué es esto? Aria F15, catedral de la sangre sagrada Wow Encontramos un área nuevo Wow Qué suave Y Gracias por ver el video.